Carmen Ayala de León. Comisión de Cultura y Educación, Palacio Legislativo San Salvador, 11 de julio de 2019. Señores secretarios, Asamblea Legislativa presente, dictamen número 36 favorable. La comisión que suscribe se refiere al expediente número 1008-6-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido de que se declare noble amigo de El Salvador al señor David Izzo, embajador de la República Francesa. Sobre él particular hacemos del conocimiento del Pleno Legislativo lo siguiente, que el excelentísimo señor David Izzo, embajador de la República Francesa, acreditado en El Salvador, ha realizado una loable labor al frente de tan distinguida delegación diplomática desde el año 2015, apoyando solidariamente a nuestro Estado para su desarrollo a través de la cooperación técnica, cultural y financiera, trabajando grandemente en beneficio del hermanamiento entre los pueblos y contribuyendo a lo largo de su periodo como embajador en nuestro país para el beneficio de la sociedad salvadoreña. Que en consideración a que el señor David Izzo culmina su periodo como embajador de la República Francesa y cumple todos los requisitos para ser digno, merecedor de la distinción honorífica que este órgano del Estado confiere a personas naturales extranjeras por sus inestimables aportes en las áreas científicas, culturales y humanistas, así como por la cooperación brindada a nuestro país, es procedente reconocer la labor desempeñada por el excelentísimo embajador de la República Francesa, el señor David Izzo, declarándolo noble amigo de El Salvador, en razón de lo antes expuesto después del análisis y el estudio del expediente y con base en los artículos 52 del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa y 131 Ordenal 22 de la Constitución de la República, la comisión que suscribe considera procedente reconocer la labor desempeñada por el excelentísimo embajador de la República Francesa, señor David Izzo, por lo que acuerda emitir dictamen favorable en el sentido de declararlo noble amigo de El Salvador por los aportes brindados a la República y al pueblo salvadoreño. Así, nuestro dictamen favorable, lo que se hace del conocimiento del honorable pleno legislativo para los efectos legales consiguientes, es Dios, Unión, Libertad, y tiene la firma de los miembros de la Comisión de Cultura y Educación, con su venia presidente, leo el decreto, decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano 1, que de conformidad con el artículo 131 Ordenal 22 de la Constitución de la República, es facultad de este órgano de Estado conceder a personas o poblaciones títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida por servicios altruistas y humanitarios relevantes prestados a la Nación. Romano 2, que el artículo 6, literal B, de la Ley de Distinciones Honoríficas, Gratificaciones y Títulos, establece que la nominación de noble amigo o amiga de El Salvador constituye una altísima distinción que podrá otorgarse cuando, tratándose de personas extranjeras, los hechos que se pretendan galardonar constituyen un beneficio para el Estado de El Salvador o por la población salvadoreña. Romano 3, que el excelentísimo señor David Ixo, embajador de la República Francesa, acreditado en El Salvador, ha realizado una loable labor al frente de tan distinguida delegación diplomática desde el año 2015, apoyando solidariamente a nuestro Estado para su desarrollo a través de la cooperación técnica, cultural y financiera, trabajando grandemente en pro del hermanamiento entre los pueblos y contribuyendo a lo largo de su periodo como embajador en nuestro país para el beneficio de la sociedad salvadoreña. Romano 4, que en consideración a que el señor David Ixo culmina su periodo como embajador de la República Francesa y cumple todos los requisitos para ser digno, merecedor de la distinción honorífica que este órgano de Estado confiere a personas naturales extranjeras por sus inestimables aportes en el área científicas, culturales y humanistas, así como por la cooperación brindada a nuestro país, es procedente reconocer la labor desempeñada por el excelentísimo embajador de la República Francesa, señor David Ixo, declarándolo noble amigo de El Salvador. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa de las diputadas y los diputados, lo decretan. Artículo 1, declarase al excelentísimo embajador de la República Francesa en El Salvador, David Ixo, noble amigo de El Salvador, por su sobresaliente labor diplomática, amistad y aprecio al pueblo salvadoreño, reconociendo que su gestión deja un gran legado que fortalece la relación de cooperación y amistad entre ambas naciones. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo de San Salvador a los días del mes del año 2019. Leído, señor presidente.